muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nueva información al respecto de lo que viene siendo pues el pase bulla del mes de agosto como saben el pase bulla del mes de agosto llega el día de mañana 1º agosto 2024 ustedes ya lo han visto con anterioridad ya se los he mostrado yo también en lo que viene siendo mis vídeos este pase bulla del mes de agosto que la verdad pues está bastante chimbita está bastante interesante y se ha estado filtrando una información que seguramente ya han visto en el título y de la cual ya les voy a estar hablando al respecto de esto a continuación en este vídeo vale gente espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente si como pueden ver en lo que está siendo pues el título hay rumores vale gente de que podría estar llegando el pase realmente gratis en lo que está siendo pues el juego como saben mañana llega un nuevo pase y hay rumores de que posiblemente podría estar llegando gratis ya les voy a comentar todo esto pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando ese canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que sólo voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si me pueden venir a seguir y apoyar en este canal la verdad los vídeos y las cosas están bastante chidas que están bastante entretenidas y bueno ahora sí vamos a ir colocando en esta información vale mañana como les decía llega lo que viene siendo pues este paseo ya de el mes de agosto que como saben tienen lo que viene siendo la temática de león astro vale gente nuevo paseo ya que la verdad pues está bastante chimbita ustedes seguramente ya lo han visto con anterioridad la verdad pues me parece que está bastante bueno lo que viene siendo para esas skins y nada justamente cae con lo que viene siendo pues ya la finalización de lo que sería este evento de aniversario ya esta fue la última semana vale gente del evento de aniversario y en su momento como saben para lo que viene siendo pues no sé tipo 2022 hacia atrás los aniversarios se celebraban en agosto vale gente ustedes saben bueno aquí aprovecho para mostrarles las skins de los pases bulla aquí los pueden estar observando es que están bastante geniales las skins principales y bastante bastante chidas vale gente como les iba diciendo garena antes celebraba lo que viene siendo pues lo que sería los para los aniversarios en lo que viene siendo pues los meses de agosto porque realmente el cumpleaños de free fire es en agosto vale gente el 24 agosto es el aniversario garena adelanto estos eventos para julio no sabe cuál sea el motivo realmente pero bueno en su momento garena estuvo trayendo para el mes de agosto un pase élite cuando en su momento eran pases élites completamente gratis vale gente que fue este por acá rodeo salvaje que fue por el aniversario simplemente por llegar a 13 millones de seguidores en facebook vale gente esto se dice vale gente este pase de agosto que garena estuvo regalando en su momento hay rumores que dicen que podría estar garena trayéndolo de nuevo vale gente esto como pueden observar fue en 2019 hace prácticamente cinco años vale un pase que en su momento fue muy bueno bastante chimba bastante bastante bacano y se dice que garena podría estar trayendo otra vez un pase gratis después de cinco años para estas fechas otra vez del mes de agosto en su momento fue bueno el primero de septiembre vale gente aquí lo pueden estar observando y en esta ocasión sería para lo que en el cinturón es el mes de agosto un pase que la verdad pues es bastante genial y son bastante chimbaita y garena lo podría estar trayendo completamente gratis de nuevo en lo que en el cinturón es nuestra región vale se dice que este mes de de pues de agosto podamos tener pase completamente gratis no se ha confirmado al momento lo que en el cinturón pues es información son simplemente rumores debido a lo que en el cinturón es aniversario de hace bastante tiempo pero pues nada es lo que se está rumoreando bueno desde hace también bastantes meses en diciembre se decía que podría llegar pase gratis y ahorita en el aniversario también pero por ahora siguen siendo rumores ya veremos en los próximos días garena acá de filtrar algo al respecto de esta información por ahora son solamente rumores vale gente de todas formas yo como siempre les recomiendo dejar vale gente tratar de esperar para comprar el pase bulla ya finalizando el mes para ver si de pronto garena le da por traer alguna novedad vale gente propenada esa vendría siendo básicamente la información son simplemente rumores pero me gustaría pues aclararlos vale gente la posibilidad existe pero es bastante difícil que llegue para nuestra región sobre todo en estos momentos vale pero ya veremos que se acaba de filtrar en estos próximos días esa sería toda la información digamos es que opinan y que piensan y nos vamos a un próximo vídeo mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscribanse denle like y nos vemos chao chau